Centros educativos privados, hoy fue el regreso a esa presencialidad, pero ¿cómo fue el manejo de esos protocolos y cómo lo tomaron los estudiantes? Lo vemos. Uno de los mayores retos del regreso a clases de forma combinada es vigilar que los estudiantes cumplan con todos los protocolos. ¿Cómo fue esta tarea para los docentes? Teníamos un poco de temor de cumplimiento de las medidas sanitarias desde los niños más pequeños, sobre todo. Sin embargo, nos han sorprendido, en realidad ellos han sido los que más fácil se han adaptado a esta nueva normalidad. Dentro de los retos, lo que ha sido un poquito más difícil es ver que ellos cuando llegan quieren abrazarse, ¿verdad? Entonces mantener un poco el distanciamiento, ¿verdad? Eso sí ha sido como un poquito más nuestro reto. Es un tema afectivo, que uno los conoce desde hace muchos años, uno quiere abrazarlos o darle la mano o intentan saludarlos a uno. Entonces hay que mantener el distanciamiento. Realizar todas las actividades con la mascarilla puesta fue la tarea más difícil para los estudiantes. Yo creo que lo más difícil es lo de la mascarilla porque creo que nos va a tocar hasta hacer física así y va a ser un poco molesto. Pero yo creo que ya nos vamos a acostumbrar. Mascarilla porque me hace mucho calor y también que no puedo jugar fútbol ni nada de eso porque no podemos estar muy cerca. A la hora de la salida, conforme llegaban los padres, iban entregando a los alumnos. Esto para evitar aglomeraciones. Sí teníamos muchísimo temor, pero cuando llegamos a la escuela, cuando yo llegué en la mañana, los protocolos maravillosos, la distancia de cada chico. Los chicos se limpiaban los zapatitos en la entrada, se lavaban las manitas. Es algo necesario. Hemos visto, por lo menos en este inicio, que todo ha estado muy bien organizado en cuanto al ingreso, la salida también que estamos en este momento. Mientras algunos estudiantes están en clases presenciales, otro grupo está de forma virtual.